Ya se asoma el alba, soña el canario con su brindad Y a mi ranchito llega la brisa del amanecer Como aquel día llegaste a mi vida una mañana primaveral Y trajiste a mi alma la alegría de los campos, la alegría de los campos, el soñar de un cantar El soñar de un cantar Hoy mi ranchito se viste de gala, se llena de orgullo con tu presencia Y tu fragancia invade los campos, impregna las flores, aroma mi alma Por eso te canto con el corazón este bello sol para ti mi amor Por lo mucho que hiciste, por tanto que trajiste a mi humilde ranchito que llenaste de amor Por lo mucho que hiciste, por tanto que trajiste a mi humilde ranchito que llenaste de amor Música Hoy mi ranchito se viste de gala, se llena de orgullo con tu presencia Y tu fragancia, se llena de orgullo con tu presencia Y tu fragancia invade los campos, impregna las flores, aroma mi alma Por eso te canto con tu presencia, se llena de orgullo con tu presencia Por eso te canto con el corazón este bello sol para ti mi amor Por lo mucho que hiciste, por tanto que trajiste a mi humilde ranchito que llenaste de amor Por lo mucho que hiciste, por tanto que trajiste a mi humilde ranchito que llenaste de amor Por lo mucho que hiciste, por tanto que trajiste a mi humilde ranchito que llenaste de amor